Y es que cada vez estamos más conectados, todos estamos llevando una computadora en el bolsillo. ¿Quiénes acá tienen un teléfono inteligente, un smartphone, un teléfono que se conecta a internet? ¿Sí? ¿Quiénes no? ¿Quiénes saben eso? Excelente. ¿Se dan cuenta que cada vez? Y muchas veces cuando me dicen que no tienen un teléfono inteligente, las razones no son que no quieren, sino ¡Uy! Quiero trabajar, me quiero que eso esté vibrando todo el tiempo en el bolsillo. Cada vez tenemos más conectividad y la realidad de nuestros países está avanzando para que todos estemos conectados. Cuando hablamos de los teléfonos inteligentes, se habla mucho de que son teléfonos muy caros, todavía no llegan a toda la población. A mí no me gusta ver la realidad así, yo creo que es contrariamente diferente. Las personas que tienen menor nivel socioeconómico, cada vez tienen acceso a una computadora de forma más barata. Los teléfonos inteligentes no son teléfonos caros, son computadoras económicas. Mucha gente está comprando un teléfono como su primer dispositivo digital. Mucha gente se está conectando a Internet por primera vez en un teléfono. Guatemala, el país, tiene más de 15 millones de dispositivos en uso. Y cada vez más vamos a tener más conectividad. Estuve en Colombia el fin de semana y mi socio me contaba una anécdota. En Colombia las telefónicas están haciendo un cambio para que durante los próximos años todo el mundo tenga teléfonos conectados a Internet como el teléfono más barato. Dice que hace unos días se cambió de apartamento, llegó una nueva señora de aseo a limpiar y lo primero que le preguntó era cuál era la clave del Wi-Fi. Porque la señora tiene un Android y quiere conectarse a Facebook. Esto cambia todo. Todos tenemos acceso a las plataformas. Entonces, dejemos de vender de que esto del Internet y la tecnología es para algunos privilegiados que están, que tienen cierto poder económico. Yo creo que todos vamos a estar conectados de una o de otra forma. Ya casi no hay cafés Internets. Antes había mucho más. ¿Y por qué ya no hay tantos cafés Internets? Porque el Internet lo puedo llevar en el bolsillo. Porque puedo ir a la casa de un amigo que está conectado. Entonces, esa es una de las premisas principales con las que quiero empezar. A mí me vendieron de que lo que iban a ver eran computadoras baratas. Esta foto que está acá es la de One Laptop Per Child. Una computadora que prometía tener un costo muy bajo y llegar a todas las escuelas. Y en el medio, los niños están teniendo celulares. El problema de los educadores hoy en día es, no me ponen atención, están en Facebook. Facebook es malo, no se paran de ahí. Y sin embargo es tan fácil como utilizar las herramientas. Me encanta cuando un profesor les empieza a dar las tareas a los niños en Facebook. Y de repente ya no está divertido. Ya no es solo para estar viendo Facebook.